Primero que nada tenemos que tener esperanza y confianza, Salmos 4.8 dice así En paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado Sólo tú me das la esperanza y confianza, no las circunstancias, ni el sueldo, ni los análisis, ni el gobierno Sólo Dios te tiene que dar confianza, como dije en un mensaje anterior No son las circunstancias las que tienen que determinar cómo estar sino Dios No somos esclavos de las circunstancias, somos los hijos de Dios Por lo tanto tu confianza tiene que estar puesta en Dios siempre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!